¿Qué es el Ministerio de Puertas Abiertas? Somos un Ministerio de Puertas Abiertas. Yo decía que el conflicto campo-gobierno terminó y que acá tenemos un stand para todos los productores que quieran entrar. Tenemos nuestros organismos descentralizados, el INTA, el SENASA, el INIDEP, el Instituto de Vitivinicultura, el INASE y por supuesto todo lo que es el Ministerio de Agricultura con su Secretaría, la Agricultura Familiar, Desarrollo Territorial, Mercados Internacionales. Entonces, lo que venimos a hacer acá es mostrar que nos preocupa la Argentina, que queremos contribuir al crecimiento del país como el sector más dinámico de la economía argentina. Bueno, una gran señal de confianza, ¿no? Y el error que hizo el gobierno anterior de haberse retirado del contacto con los productores, porque en definitiva no tuvo un resultado bueno. Que regrese el Ministerio, que regrese el INTA, el SENASA, que regrese el Banco de la Nación Argentina, que estén presentes prácticamente todas las provincias argentinas en este predio, significa tener, prestar servicio a los miles de productores que visitan la muestra y que esperan encontrar a sus funcionarios, a los técnicos, ver las novedades que vienen desarrollando los diferentes organismos, conocer cuáles van a ser las políticas que van a influir en las producciones en el país, ver qué se está haciendo para mejorar, para progresar. O sea que es importantísimo, porque este es un punto de unión donde todo el país y muchos visitantes también del extranjero vienen a mirar y a admirar los avances que hay en la producción argentina. Nosotros somos el Ministerio del Campo, digamos, y acá hay productores agropecuarios, hay producción agropecuaria, la gente quiere hablar, quiere estar, quiere escuchar a los funcionarios. Entonces, más allá que puedan haber problemas en el sector, estamos acá para poner el pecho y tratar de escuchar a los productores.